Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Los filósofos y sus vidas. Esta es la quinta parte de la vida de Descartes. Espero que te esté gustando. Estos rasgos nos llevan a Dios que en el sistema de Descartes como en tantos otros funciona como en absoluto. Los grandes problemas de todo tipo son respondidos en términos de la naturaleza de Dios, por la que no puede realmente preguntarse, pues aquí no caben las preguntas. Descartes critica a Galileo por no haber dejado de preguntar, es decir, por no haber considerado las primeras causas de la naturaleza y por tanto por construir sin cimientos. Como en su propia física parte del Dios que como todos deberían saber es inmutable, actúa siempre de la misma manera. No hay peligro en atribuir a tal Dios la ley más general de la física, la conservación del movimiento. Así como las leyes de inercia y de la transmisión de movimiento por impacto de cuerpo a cuerpo que producen como ha dicho un historiador moderno. Los cimientos sobre los que se ha construido la ciencia moderna de la dinámica. Descartes está decidido a basarlo todo en Dios que suele argumentar que, aunque el ateo puede saber que los tres ángulos de un triángulo son iguales o dos ángulos rectos, no puede saber esto con certeza, pues no puede estar seguro de que no le engañan. Para eludir la acusación de circularidad de razonamiento, dice que este argumento solo pretende aplicarlo cuando la persona en cuestión no esté directamente atendiendo a lo que percibe. En parte para escapar de la objeción de que la existencia de Dios y la verdad eterna significaría que habría dos seres inmutables y eternos. Descartes sostiene que las verdades tales como la igualdad de los tres ángulos de un triángulo o dos ángulos rectos son inmutables y eternas porque Dios ha querido que los sean. Ahora Descartes puede afirmar, demostrar las verdades metafísicas de un modo más evidente que las demostraciones geométricas, pues Dios ha establecido sus leyes en la naturaleza y las ha grabado en nuestras mentes, de modo que no hay nada singular que no podamos entender si nuestra mente procede a tomarlo en consideración. La conclusión extraordinariamente optimista es que toda posible ciencia está esencialmente abierta al entendimiento humano, pero debe pagarse un precio inmediato e importante porque toda la verdad y con ella toda la ciencia se basa en la ininteligible grandeza de Dios. Mientras que la necesidad de la verdad se adecua a la medida de nuestro conocimiento, Dios que está más allá del conocimiento domina y puede cambiar la verdad. En otras palabras, lo comprensible se basa en lo incomprensible y el racionalismo de Descartes se ha convertido en una especie de irracionalismo. Descartes está por consiguiente reñido con el tomismo, que acepta las jerarquías y analogías metafísicas según las cuales las verdades eternas pertenecen a la ciencia de Dios y participan de la naturaleza de Dios. Útil y difícil, como es Dios para la ciencia y la filosofía cartesianas, tiene otra función mayor que consiste en conservar al mundo como un todo y a cada individuo dentro de éste. Del hecho de que seamos, dice Descartes, no se sigue que seamos un momento después, a menos que la misma primera causa que nos produjo continúe produciéndonos, es decir, conservándonos. El hecho cierto de que duremos prueba la existencia de Dios. El tomismo también cree que el mundo requiere el apoyo constante de Dios, pero entre éste y los seres encarnados interpone una jerarquía de formas y esencias sustanciales. La doctrina de Descartes, que hace de Dios la causa directa, eficiente de todo e incluso de sí mismo, tiene una nueva inmediatez y una simplicidad paralelas a la inmediatez y a la simplicidad de su física. En este momento, tras ocuparme de la utilidad filosófica del Dios de Descartes, en el sistema de éste, quisiera regresar a las posibilidades psicológicas. No puedo creer que hubiera razones históricas o filosóficas que forzaran a Descartes a concebir precisamente el Dios que concibió. Más que resolverla, su Dios le creaba dificultades filosóficas. Y puesto que, lógicamente hablando, había otras concepciones de Dios que podía haber escogido, el Dios que eligió debe haberle sido útil también psicológicamente, para empezar. Este Dios era metafísicamente íntimo y nunca dejaba de prestar su apoyo. En los últimos años de Descartes, el pensamiento del Dios omnisciente, omnipresente, le producía mucho contento. Para alcanzar el amor de Dios, decía, el incomparablemente mayor y más perfecto de los amores, debemos considerar que es un espíritu o una cosa que piensa, y que se parece a la naturaleza de nuestra alma lo suficiente como para persuadirnos de que ésta es una emanación de su inteligencia soberana. Este realce de nuestra cercanía a Dios a través de la inteligencia es natural en un pensador cuyas abstracciones no solo le producen gran placer, sino que responden a ciertas exigencias de su conciencia. Nos devuelve a la curiosidad de Descartes, probablemente característica del mismo en la infancia y ciertamente de la edad adulta. La curiosidad es un tema que le interesa. Veamos esto cuando expone la opinión de que el asombro tal como el término francés admiration puede traducirse es la primera de todas las pasiones. Define el asombro como una repentina sorpresa del alma que la causa para aplicarse a sí misma a la consideración atenta de los objetos que le parecen raros y extraordinarios. Pero a los ojos de Descartes el asombro, aunque útil, es también peligroso. Esta pasión, dice, puede evitar o pervertir completamente el uso de la razón, al interesarnos excesivamente en lo que merece poca o ninguna atención. En su diálogo, la búsqueda de la verdad, uno de los participantes declara. El deseo de conocimiento común a todos los hombres es un mal que no puede curarse. Es posible equiparar el mal con la insaciabilidad del deseo que se alimenta a sí mismo, pues la curiosidad aumenta en el conocimiento. El remedio que se sugiere consiste en darse por satisfecho con los principios generales de las cosas, con la ayuda de los cuales todas las particularidades pueden explicarse simplemente de modo que la pasión por el conocimiento dejara de ser tan violenta. Es posible que la no fácilmente saciable curiosidad de Descartes se acompañara de la culpa que influyó en que no se entrometiese en particularidades frívolas y extraordinariamente atractivas. La suposición de que se sentía culpable por su curiosidad es confirmada por la minuciosa reseña que su biógrafo temprano, Bayer, da de su muerte. Habiendo perdido y recuperado la conciencia, concluyo que, puesto que Dios le había concedido el libre uso de su razón, le permitía por tanto seguir los dictados de ésta, siempre que se abstuviese de querer penetrar con demasiada curiosidad en sus decretos y demostrar desazón en tal ocasión. La noche siguiente, Descartes declaró que se había resuelto a morir en la esperanza de que Dios aceptaría el sacrificio voluntario que le ofrecía en expiación de todas las faltas de su vida. No sé cómo interpretar correctamente estas reacciones del hecho de muerte, pero aparecen la culpa y la culpa por la curiosidad. Sabemos que la culpa y la curiosidad no son compañeros antinaturales. Nuestro conocimiento de la vida de Descartes es insuficiente para explicar por qué ambas aparecen juntas en él. Pero algo puede aventurarse sobre los principios generales. La orfandad de la madre no fue para él solo una desgracia, sino en cierto sentido su culpa. ¿Por qué si no conectaría erróneamente la muerte de ella con el nacimiento de sí mismo? Y al buscar la fuente y la naturaleza de la vida, estaba también buscándola a ella y sintiéndose culpable en la búsqueda, cuyo éxito no podría sino confirmar su responsabilidad. ¿Fue su estudio de la medicina un intento de escapar a la enfermedad que ella le había transmitido y de escapar a su propia desgracia o culpa asociándose con ella? ¿Fue su relativo aislamiento y falta de deseos matrimoniales una carencia, una sospecha o el miedo que también le permitía mantenerse en distante contacto con una madre a la que en absoluto podía recordar? Descartes puede haberse sentido también culpable por la distancia que le separó de su padre, quien no parece que se alegrara de haber estado contento con su elección profesional. En cualquier caso, la distancia emocional de Descartes respecto de los demás y su orgullosa declaración de que a nadie debía nada, eran también defensivas. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas. Esta fue la quinta parte de la lectura de La vida de Descartes. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la sexta y última parte de esta historia.